Hola a todos, arrancamos un nuevo programa La Conquista. Ningún programa se parece al otro. Viajando en un auto increíble, el yankee y el cubano están de viaje, así que no han podido acompañarnos, pero obviamente nos han dejado su trabajo, pero bueno, hoy estamos sobre ¿qué auto? BMW 650i Autazos. La verdad es una nave. Bueno, es un auto ideal para Miami, increíble, pero ya te lo vamos a ir mostrando a lo largo de todo el programa. Ahora queremos mostrarte lo que hemos probado también un auto alemán, donde nos ayudó esta vez el yankee, que lo hicimos trabajar este año, que este año está medio vago. ¿Medio? Sí, así que bueno, probamos un Mercedes Benz, todos son lindos, pero este es especial. A ver. Hoy estamos a bordo de un Mercedes Benz E400, si hablamos Mercedes Benz, hablamos de lujo, con Ford y este que parece un deportivo también, todo en un solo auto. Ideal para nosotros. Sí, para nosotros dos, porque para la familia es chiquito, tiene solamente cuatro lugares, pero realmente siempre que nos toca manejar un Mercedes es un placer. ¿Qué lindo interior que tiene, no? ¿Qué es la pantalla? Todo una tablet. ¿Sabes que lo que me gusta mucho es el detalle de las salidas de aire? Ah. Me gusta mucho porque parecen unas turbinas de avión. Mirá. Es que divino esto, mirá. Ah, esos detalles, ¿qué es? ¿Perfume? Crema para la cara. Por si te viene muy fuerte el aire, te la hidrata. Está jade. Mirá si no parece una crema. Te voy a poner así diciendo que en realidad está. Tiene un sistema de audio, suena muy bien y tiene por todos lados parlante, no sé la cantidad de parlante que tiene. Sí, yo pensé que eso era una luz y era un parlante en el techo. Pero si ustedes quieren conocer un poquito más al Mercedes-Benz E400, miren la nota que la hizo, lo hice trabajar por primera vez en un test acá en este año al Yankee. Él les va a contar un poco en detalle de qué se trata este Mercedes-Benz. Bueno, vamos a verlo. Hoy nos encontramos con el Mercedes-Benz E404 Mate con un motor 3 litros V6 doble turbo desarrollando 329 caballos de fuerza y 354 libras de torque. Todo esto transmitido a las 4 redas con una transmisión de 9 velocidades desarrollando 0 a 60 millas por hora en 5.5 segundos. Pero todavía conservando un andar cómodo y alcanzando las 26 millas por galón en carretera y 20 millas por galón en ciudad. Por menos de 60 mil dólares, usted puede tener este Mercedes-Benz de lujo en sus manos. Espero que hayan aprendido un poco más sobre este Mercedes-Benz E400 4Matic, un auto que ofrece mucho lujo y performance a un precio muy razonable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. bueno comenzamos este segundo bloque de una forma muy especial que te parece este auto divino pero lo que más me gusta es cuando le sacas el techo ideal para Miami mira andando obviamente a poca velocidad 19 segundos queda totalmente sin techo miren lo que es aparte tiene ocho cilindros más de 400 caballos de fuerza una calidad como ustedes pueden ver es un BMW serie 6 es por eso que los copetes los grabas arriba del auto no te querés bajar la verdad que este auto es para quedarse todo el día lástima que para nosotros que tenemos la familia numerosa somos cinco los asientos de atrás son son cómodos pero no tienes espacio para las piernas nosotros seguimos probando este auto aquí en Miami pero al también estuvo trabajando y nos suave vamos a tener la oportunidad de abrirlo completo por todas partes mostrarlos tremendas ruedas que tiene grandísimo este es un jeep que yo podría tener encantado de la vida han mantenido el diseño ahora tenemos aquí las luces intermitentes laterales para que aparezca más ancho las movieron de lugar los espejos están un poco más atrás para darle un poco más de aerodinámica aunque cuando uno habla de aerodinámica no tiene que ver nada con jeep pero bueno se han tomado en cuenta un montón de cosas que antes no se tomaban en cuenta aquí detrás tenemos mucho más espacio para las piernas tenemos salida de aire se preocuparon por poner conectores de usb por todas partes eso me gusta mucho mira aquí tenemos una bocina y si pueden ver el mecanismo ahora nuevo para levantar el techo y llevarlo completamente hacia atrás es muy fácil de hacer ahora está muy pensado para para no pasar trabajo como se pasaba antes copas por aquí atrás por todas partes y el olor a carro nuevo que es lo que te vende el auto claro por aquí dentro se preocuparon por mantener el diseño del volante original del primer jeep pero claro con todo lo moderno que debe llevar es el mismo tamaño y todo trabajaron mucho en el tablero se preocuparon porque porque igual que por fuera por dentro se mantuviera la herencia jeep que tú sabes que vas en un jeep y algo nuevo que pusieron aquí en la palanca de cambio esta transmisión es automática de 8 velocidades en la parte de arriba está el dibujito de jeep que eran puesto por todas partes igual que el de afuera igual que los jeeps originales ahora viene un kit de herramienta que es un accesorio que viene con todos los rangles que te permiten remover cuatro tornillos arriba esto se apuesta que tenemos la bisagra y se amarra aquí claro no para ir a alta velocidad en los tres pero se amarra aquí este modelo en particular es 3.6 litros pentastar v6 va a venir en el 2019 un motor también de diesel los caballos de fuerza son 265 el torque 260 libras pie de torque rines de 18 pulgadas también son todas nuevas diseñadas especial para los ranglers el proceso de poner todos los techos que se quitan fue muy mejorado pero todavía toma su tiempo ya cuando te la compres que te acostumbres lo harás y lo pondrás más rápido pero si es la primera vez como lo estamos haciendo te toma tu tiempecito aprendértelo bueno este es el wrangler de dos puertas no es el mismo que estaba manejando anteriormente 2.0 turbo este es el otro motor y los tienen preparados con las ruedas para hacer off-road todo para hacer off-road tengo bloqueado el diferencial de atrás eso lo hago aquí en este botón lo puse hacia abajo primero voy en cuatro lo diferencial de atrás bloqueado esto está lleno aquí de piedras y cosas no hay ninguna guía si hay una guía arriba oh my god aquí estoy viendo el cielo estoy viendo el cielo no veo más nada que no sea el cielo oh wow esto está oh wow no no está buenísimo esto despacio para la derecha eso es lo que me gusta a mí de Jeep que estoy en un terreno totalmente como si fuera el planeta Marte y él se sube por aquí como si estuviera gateando pura piedra pero los eventos que yo he ido con Jeep son súper únicos con ningún auto yo he logrado hacer las cosas que yo hago en los eventos de Jeep mira ahora mismo voy a subir yo no creo que yo voy a subir por ahí yo no creo que yo voy a subir por ahí no no es que estoy yo si yo voy a subir por ahí tengo que señales por donde yo voy a subir pero un momento yo voy a subir por ahí por ahí voy a subir yo no lo creo con este Jeep wow lo que me acaban de cambiar es lo puse manual lo puse en primera quité el lac de las ruedas de atrás lo puse en las ruedas de adelante o sea ya las ruedas de adelante están trancadas lo más despacio que yo pueda ir por aquí porque lo que voy a hacer es desgatear gatear por las piedras es increíble yo estoy mirándolo a él no estoy mirando nada hacia abajo me estoy llevando por el guía mío estoy en una posición aquí que solamente veo el cielo delante de mí es increíble es totalmente increíble lo que está pasando aquí para acá sentí una piedra que se cayó ahí al lado mío izquierdo hay un precipicio voy para acá me están guiando me están guiando para acá totalmente qué experiencia más buena esta que estoy teniendo oh my god esto es pura concentración aquí esto es lo que se llama gatear gatear vamos a levantar una rueda que se va a quedar en el aire me va a quedar en tres ruedas tengo que parar precisamente donde me digan que pare porque esto sin guía no se puede hacer eh estoy ya convencido de esto pero que el jeep sea capaz de meterse por estos lugares ya es de por si yo no estoy mirando nada que no sea el guía mío que me apunta el tranque electrónico del diferencial de adelante y de atrás está completamente apagado porque tengo que hacer una curva que es bien cerrada y necesito la facilidad que me da tener eso liberado libre nunca en mi vida había estado en un off road tan complicado como este que acabo de estar ahora es súper súper técnico sin sin los guías no se puede hacer estoy súper convencido de eso eso lo demuestra que la capacidad de jeep para la gente que lo quiero usar el diario todo esto se apaga y no y no pasa nada para la gente que lo quiere tener para hacer esto no hay ningún vehículo con esta capacidad no existe en el mercado ninguno bueno pues ya lo saben este es el final de un día largo muy largo ahora vamos a una cena si no está suscrito al canal voy por el lado equivocado se pueden suscribir para acá o me recomiendo a un amigo nos vemos en la próxima este vídeo ha sido guau qué trabajo no 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 Seguimos recorriendo las calles de Miami Ya está empezando el calorcito acá en esta zona El problema es la humedad, lo que mata es la humedad Sí, pero se respira todavía Y más con un auto así Sí, escuchás, sí pueden escuchar los pájaros Nosotros mientras seguimos disfrutando de Miami en esta belleza Te dejamos para que veas otros autos que también hemos probado Vamos Por fin y después de tanto tiempo Con muchas ganas de manejar un Alfa Romeo Al fin nos tocó Nada más y nada menos que el nuevo Giulia Todo lo que esperaba del Alfa me lo ha dado Me gusta, te diría, casi todo A mí lo que más me gusta es el interior Me parece llamativo los colores, tapizado, combinación El estilo deportivo que tiene por dentro 280 HP, un motor 4 cilindros La verdad un rendimiento muy bueno Turbo, caja de 8 velocidades Y fracción integral Sí, obviamente Eso le da un agarre y una estabilidad en los caminos Que lo hace muy seguro Alfa Romeo tiene detalles o cosas que ninguna otra marca la tiene Por ejemplo, uno ve el frente del auto de un Alfa Romeo Y automáticamente lo distingue Es muy original Tiene su estilo y su imagen propia Al igual que detalles en el interior Algo que me llamó la atención es dónde está ubicado el botón de arranque Cómo han integrado la pantalla dentro del tablero Es un auto deportivo pero muy cómodo para andar todos los días Si bien para toda la familia es un poco chico Otra cosa que me gustó y me llamó la atención es el doble techo Y el capizado como dije anteriormente Y tiene el logo también impreso Es un detalle que lo distingue Tiene tres modos de conducción Una conducción ecológica Una forma normal Y una Race Exteriormente es un auto que se lo ve compacto Tiene unas líneas redonditas La verdad a mí me gusta mucho Alfa Romeo Y muchos dicen que manejar un Alfa Romeo es casi como manejar un Ferrari La verdad se siente muy lindo el manejo Uno se siente que está manejando un auto de carrera Porque a su vez con estas grandes palancas que tiene detrás del volante Para hacer los cambios Y son palancas de aluminio grandes Y aparte al tacto Viste que es distinto al tacto como Nada que ver con otros autos cuando hacés los cambios Sentís que estás haciendo el cambio Una sensación de conducción muy Tiene muy buen baúl A pesar de ser un auto estilo deportivo Muy buena calidad de material Bueno, algo que no hemos hablado ¿Qué precio tiene este auto? De 46 mil dólares Exactamente acá en Estados Unidos Y se puede conseguir una versión estándar Desde los 38 mil dólares Una muy buena opción Si quieren tener un auto lindo De muy buena calidad Y muy buenas prestaciones Estoy muy contento de haber probado este auto esta semana Bueno, estamos terminando un nuevo programa de La Conquista Como verán No nos bajamos En todo el programa No nos hemos bajado del auto Y creo que no nos vamos a bajar hasta el viernes Que nos vuelven a cambiar por otro auto Que la verdad no sabemos que nos irá a tocar Seguramente en el próximo programa Ya estará incorporado el Yankee Y también el Cubano Los medios vagos, ¿no? Sí La verdad que están cada uno en su actividad Pero se han puesto un poquito vagos El 2018 lo han puesto un poco vagos me parece Sí Me critican y me critican Este es mi momento de descargo, ¿no? Claro Contra ellos Al que me dice que yo te controlo Vamos a ver qué le pasa a él Porque también me parece que lo controla, ¿no? Sí Lo llevan así como De la oreja No, pero hablando en serio Nos estamos yendo con Martín A una carrera en Atlanta Martín es el Yankee Nos estamos yendo para seguir al equipo Cabel Racing Y Al Vázquez está en estos momentos en Las Vegas Cubriendo una entrega de premios Que seguramente la vamos a tener la conquista En los próximos programas también Pero bueno Esto es todo por este capítulo Seguramente el que viene Estaremos en otro lugar Con otro auto Y vaya a saber quién está hablando delante de esta cámara Atlanta van solos, ¿no? Sí Sin chicas Sí, a Atlanta vamos solos Ah, bueno Creo Eso lo decide el equipo El equipo de carrera Sí Yo, viste, en eso no tengo nada que ver El equipo de carrera Si dice lleva chicas, lleva chicas Si no lleva, no lleva Yo simplemente viajo a cubrir el evento Y a estar con el equipo Alentarlo Sí El trabajo de uno es duro y difícil Bueno, nos vamos antes que se largue a saber Sí Vamos Hasta la próxima Chau, chau 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!